Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas de enojada Y otras veces ni te dignas contestar ¿Qué te pasa mujer? Que estás enferma Que esperan los secretos Te hacen mudecer Si cuando te beso Y conmigo te estremeces Sin quererlo me confiesas tu querer Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas de enojada Y otras veces ni te digna contestar Ay, qué mujer Ay, qué mujer Que me obliga a cantar, a cantar y a cantar Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar ¿Qué te pasa mujer? Estás enferma Estás enferma Este daño secreto te hace muerto Y cuando te beso Y conmigo te estremeces Sin quererlo me confiesas tu querer. Conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar. Unas veces contestas enojada, y otras veces ni te dignas contestar. Ay, qué mujer, ay, qué mujer, que me obliga a cantar y a cantar y a cantar conversación en tiempo de bolero, porque contigo no se puede hablar, porque contigo no se puede hablar. ¡Suscríbete al canal!